El coro de los seises de la Catedral de Toledo visitó al Papa durante su audiencia general. El director del coro, José Manuel Martín, explicó que ver al pontífice fue una experiencia única. Nos colocamos en posición de coro, cantamos un canto a la Virgen y el Papa se acerca a nosotros, pudo bendecir ese cuadro que llevamos con el Santísimo en la custodia de Arfe, con esa beca de los seises, que es una de las vestimentas indumentarias características de los niños, y pudo saludar a algunos de los niños de nuestro coro. El viaje estaba planificado para 2020, pero debido a la pandemia se tuvo que posponer. Por ello el director asegura que su canto es una acción de gracias por estar en Roma. El grupo está formado por casi 50 niños del Colegio Nuestra Señora de los Infantes. El mayor tiene 19 años y el menor 7. ¡Gracias! ¡Gracias!